Mundo Parcelas ofrece parcelas de agrado de 5.000 metros cuadrados, con acciones de agua de regadío, en un maravilloso entorno natural, perímetro cercado. Entregamos nuestras parcelas con empalme eléctrico instalado, caminos interiores de maicillo y estabilizado de planta compactado. Contamos con factibilidad de agua potable y estamos ubicados a 5 minutos del centro de Yayay, orilla de asfalto y a 2 minutos de la ruta 5 Norte. Cuentas con locomoción, comercios y colegios cercanos. A 20 minutos está el centro de la Comuna de la Calera, que cuenta con cines, mall y todo lo necesario para vivir. Confía en nosotros, ellos ya lo hicieron. Ya no esperes más, porque tu familia merece hoy hacer realidad este sueño. Mundo Parcelas, la oportunidad de vivir en grande.